Documentales Universales Sin Límites presenta Combate las chinches de la cama con estos remedios caseros Las chinches son pequeños insectos color rojo o marrón que suelen alimentarse de la sangre de los mamíferos, al igual que los mosquitos o las garrapatas. Ocasionan picazón, ardor, dolor, molestias y traen enfermedades, por lo que es necesario que al primer contacto con ellas se tomen acciones para eliminarlas por completo. Las chinches tienen un cuerpo bastante pequeño y plano, lo que les permite esconderse con facilidad. Se alimentan sobre todo por la noche, la razón por la que suelen vivir en lugares cercanos a la cama, como el colchón con su base, las almohadas y las sábanas. En el mismo momento de la picadura no se siente nada, sin embargo, después de algunos minutos o incluso horas, se empieza a sentir un picor constante. A primera vista, las picaduras de chinches parecen picaduras de pulgas o de mosquitos, o algún tipo de erupción alérgica. La piel se pone roja, hinchada y comienza a picar. Sin embargo, hay una manera de reconocer la obra de arte de una pulga. Las picaduras se sitúan muy cerca de la otra y se ven como pequeños senderos de puntos en la piel. Las picaduras de chinches son más dolorosas que la de los mosquitos y se detectan principalmente en la mañana, pues estos insectos por lo general cazan de noche. Uno de los principales problemas que presentan las chinches de cama es que pueden ser insectos muy resistentes. De hecho, aunque se alimenten cada 10 días, pueden llegar a vivir más de un año o en estado de adormecimiento a la espera de una fuente para alimentarse. ¿Te dan miedo estos insectos? Pero no te preocupes, porque en este video te mostraremos cómo eliminar las chinches en casa, usando remedios caseros económicos y que no son agresivos, pero sí efectivos. Pero antes de meternos a fondo con estos métodos, tómate unos segundos para suscribirte a tu canal y activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestros útiles consejos. Toma nota de los métodos que te diré, los cuales han demostrado ser eficaces para acabar con estos insectos. ¡Allá vamos! Número 1. Eliminar las chinches de cama con calor. Lo primero que debes hacer es lavar toda la ropa de cama que pueda estar infectada. Métela en la lavadora con agua lo más caliente que permita el electrodoméstico, pero que no sea menor a 50 centígrados. Si tu cuarto tiene ventanas con acceso a la luz del sol, es momento de abrirlas y dejar que tu cama se inunde de mucha luz, ya que las chinches no resisten el calor y las altas temperaturas. Número 2. Prepara un spray con vinagre blanco. El vinagre contiene ácido acético, que daña el sistema nervioso del insecto, así que puedes usarlo dentro de un frasco con atomizador para matar las chinches. Llena una botella de spray vacía con vinagre blanco y rocía directamente las chinches. Además, sumerge las áreas infestadas y aquellos lugares donde las plagas pueden entrar fácilmente en tu hogar con vinagre blanco. Número 3. Vapor. Como lo mencionábamos, el calor puede ayudar a matar las chinches porque no soportan las temperaturas calientes, así que pon a hervir un poco de agua y pasa la olla caliente por toda tu cama. Si el vapor no lo soluciona, busca los huevos y coloca el secador de cabello en alto sobre ellos. Las chinches no mueven sus huevos, así que esta es una manera de matarlos lentamente. Asegúrate de que el vapor penetre bien por todos los huecos que puedan servir de escondite a las chinches. Número 4. Utiliza aceites esenciales para hacer un insecticida. Acaba con las plagas de chinches echando aceite de menta por tu cama. La menta tiene un olor tan fuerte para estos insectos que resultan muy molestos a estos pequeños organismos, por lo que emigrarán para evitarlos. Por ello, este remedio casero puede ser útil para mantener las chinches alejadas de la habitación, el jardín y las mascotas. Número 5. Clavos de olor. El clavo de olor es una especia con un aroma fuerte que puede repeler casi todo tipo de insectos. Por lo general, se usa en el jardín para ahuyentar las hormigas, pero también se puede utilizar para eliminar las molestas y peligrosas chinches. Número 6. Prepara un spray con alcohol isopropílico. Una de las maneras más fáciles para deshacerte de las chinches de cama es el uso de alcohol, ya que las mata al instante. Estos insectos no soportan los ambientes ácidos y por ello el alcohol isopropílico es un remedio efectivo. También puedes utilizar una mezcla de alcohol para matar pequeños huevos de chinches. Para utilizarlo, basta con poner este producto en una botella con atomizador. Rocía cualquier superficie enfestada con alcohol. Asegúrate de cubrir todos los posibles sitios de chinches. Debes rociarlo por todas las áreas de la cama donde se crea que están ocultas. Si en la cama hay huevos de chinche, usa un cepillo pequeño para limpiar con alcohol directamente sobre los huevos. Deja que el alcohol se quede mientras frotas. Raspa las chinches muertas y los huevos. Mételos en una bolsa hermética y échalo a la basura. Una vez se rocíe el producto, se debe dejar ventilar el colchón para evitar que el olor del alcohol se quede impregnado. Recomendaciones finales para acabar con las chinches. No se debe poner la cama contra las paredes o al lado de otros muebles. Además, bajo ningún motivo se deben dejar en el suelo edredones, colchas o sábanas. En caso de tener mascotas, se debe evitar que entren a la habitación y tratar de asearlas a menudo. Observar con regularidad las patas de la cama y de otros muebles, ya que justo allí también suelen esconderse estos insectos. Por último, hay que tener en cuenta que la limpieza y desinfección regular de toda la habitación es esencial para evitar la presencia de todo tipo de plagas. Por ello, es muy importante limpiar con frecuencia cada espacio y cambiar por lo menos dos veces al mes las sábanas. Así duermes bien y no dejas que las chinches te molesten. ¿Conoces algún otro consejo sobre cómo reconocer, tratar y prevenir las picaduras de chinche de la de otro insecto? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación. No olvides darle me gusta a este video. Haz clic en suscribirte para que siempre estés enterado de nuestros próximos videos. Si la información que comparto contigo te ha sido útil, compártela con otros para que ellos también aprendan a eliminar las chinches de sus camas. Si has llegado hasta aquí, escríbenos la frase, chinches en la cama, para saber que lo viste completo. Si ya te suscribiste al canal, dale me gusta también. Muchas gracias por verlo. Los saluda su amiga Fabiola Rodríguez y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!